Sí, Señor, recibe toda gloria y toda honra, Señor. Díganle así al Señor. Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistar los reyes Tomaron ciudades de su nombre Cuéntame otra vez en mi canto Acompañado del sonido de voz que cantan Cuéntame otra vez en mi canto Le llaman guerrero 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh! Y no te alabas, gracias Jehová, divino de alabas, divino de alabas. Eres grande Jehová, grande es tu nombre, eres grande Jehová, divino de alabas, divino de alabas, divino de alabas. Eres grande Jehová, grande es tu nombre, eres grande Jehová, grande es tu nombre. Hay muchas formas de hablar con tu nombre, y de tratarte, oh Jehová, hay muchas formas de glorificarle, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de hablar con tu nombre, y de tratarte, oh Jehová, hay muchas formas de glorificarle, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, daré a Jehová, remolinando, remolinando, yo haré así. La, 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 la Por causa de él, yo no eres mafí, remolineando, remolineando. Añadir a Jehová, remolineando, remolineando. Por causa de él, yo no eres mafí, por causa de él, yo no eres mafí. Aleluya, porque aleluya, por causa de él, yo no eres mafí, por causa de él, yo no eres mafí. Por causa de él, yo no eres mafí, por causa de él, yo no eres mafí, por causa de él, yo no eres mafí. Por causa de él, yo no eres mafí, remolineando. Por causa de él, yo no eres mafí, remolineando. Por causa de él, yo no eres mafí. Por causa de él, yo no eres mafí, remolineando. Por causa de él, yo no eres mafí. Mi vida nunca más será igual. Amén. 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 Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Porque desde el momento que conocimos al Señor nuestra vida ya no va a ser igual, aleluya Santo es tu nombre Señor Jesús Levantamos el nombre del Señor, aleluya Levantamos tu nombre Señor Jesús Levantamos tu santo y glorioso nombre Señor Oh si Señor te agradecemos que nuestra vida esté Señor El pésar y el sacrificio del Señor Jesús en la lluvia de Calvario Díganle así al Señor Tu nombre levanta Díganle maledicto en adorarte Díganle maledicto en adorarte Te agradezco que mi vida esté Que vinieras a salvarte Dios es tu santo y glorioso Tu nombre levanta Díganle maledicto en adorarte Díganle maledicto en adorarte Amén. 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 Tu nombre levantaré. Amén. Tu nombre levantaré. Aleluya, nos deleitamos De tu presencia, Señor Jesús Adoramos a Dios Que es de toda la gloria, Señor Que es de toda la gloria, Señor Que es de toda la gloria, Señor Santo es tu nombre, Señor Jesús Santo, Santo, Santo es tu nombre, Señor Perdió su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario Aleluya, como tenemos que adorarle al Señor Aleluya, en espíritu y en verdad Gracias, Señor Jesús, porque con tu sangre, Señor Jesús Como nos ha salvo, nos ha redimido Para tu historia, Señor Jesús De toda la gloria, pueblo, lengua y nación Y nos ha hecho reír Y sacerdotes Para los glorios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar 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 Al que vive, le irá, adorar al Dios Santísimo, Padre Eterno. Por mero perdón. Con su sangre, nos ha revendido, para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Dígale a usted, nos ha hecho reyes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. ¡Gloria al Cordero de Dios! ¡Gloria al Cordero de Gloria! ¡Gloria al Cordero de Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Exaltar! ¡Al cordero! ¡Enamorar! ¡Adorar! 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 Eterno cordero eterno. Santo, 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 damos la gloria al Señor, aleluya. Nuestro corazón está agradecido, aleluya, porque Él está aquí en este lugar, aleluya. Así hemos alabado el nombre del Señor con estas alabanzas. No pierda la comunión con el Señor, aleluya, porque algo grande viene en esta noche, aleluya. Donde el Señor va a hablar.